¿Qué es el control de los vehículos? La primera cara y la cara positiva que se da de la ciudad de Cali, entonces la policía de turismo, encompañada con otras especialidades, Sijín, policía ambiental, policía de infancia y adolescencia, estamos haciendo este control, este operativo, estamos con los de Encali, nos encontramos con los del Dagma para evitar que se siga proliferando esta clase de lavaderos clandestinos. Por eso estamos concertando con las centrales del terminal de transportes, las empresas intermunicipales, empresas de buses para ubicar unos lavaderos en un lugar y que estas personas que se benefician de estos lavaderos clandestinos también se apoyen para tratar de ubicarlos en otro sector y que no sigan haciendo esto, porque hoy hacemos este operativo y ellos mañana vuelven y dañan otro tubo. ¡Cortame, cortame, cortame! ¡Se empiecen a escogerlo así de corno! ¡Se empiecen a ir a poner unержito! ¡No, no, no! ¿Los hijos son los dos qué? ¿Los hijos de los dos qué? ¡Mate! ¿Anda el hombre o qué? Como vemos aquí, mire, aquí hay muchas mujeres que hacen parte de madre y padre a la misma vez Entonces ellos, ¿qué pueden hacer? Que nosotros nos increditamos es que como está aquí la policía, como están todos los gerentes de la empresa municipal Están todos, que por favor ellos nos reviquen a un sitio donde nosotros podamos trabajar En el transcurso de los años han venido presentando gran cantidad de fraudes en las redes de acueducto Y por lo tanto deprimiento de patrimonio para la empresa Entonces en Cali está haciendo un operativo para restituir nuevamente, cambiar, sacar todos los fraudes que tenemos aquí Para lavar los vehículos de acá al lado del terminal de transportes